Gracias a Dios que vino Zunzunegui. Bueno, vino entre comillas, porque con eso de que ya se volvió un sumero, sumero no es que sea de sumeria, sino sumero, es que ahora todo lo hace por zoom, y ya se volvió un experto en el zoom, ya le maneja bien al micrófono, al audífono, al cambio de audios, etc. Y bueno, pues Zunzunegui, quien nos platicaba hace un momento, que ya planeó toda su vida del próximo semestre, totalmente por zoom, hasta las clases van a ser por zoom, pues no podíamos dejar que se nos escapara, ya que nos dedica un ratito a usted y a mí para platicarnos nada más ni nada menos que del licenciado Iturbide. El licenciado Iturbide, el del plan de independencia, al que hoy se le recuerda con, bueno, el 24 de febrero, por los 200 años del plan de Iguala, esa firma del plan de Iguala, a través del cual, documento a través del cual, se pone fin a la guerra de la independencia en México. Después vamos a platicar con el chef Osvaldo Oliva, él es el propietario del restaurante Lorea, y del restaurante Aleli, y Aleli, que por cierto, Gastrosaurio lo comentó en el programa hace unos días, Aleli va a estar hoy en el programa, o nosotros en Aleli, grabando un programa especial, así que ya usted decidirá cómo lo quiere manejar, pero no se lo quiere perder sin duda. Le decía hace un momento que Agustín de Iturbide, cuando fungía como jefe máximo de las fuerzas realistas, que combatían las tropas insurgentes, que andaban ahí perdidas por todo el territorio mexicano, sabía que la forma para que este plan funcionara, o que México funcionara, era la unión de todos los pobladores y contendientes, y te lo digo Juan para que lo oiga Pedro, te lo digo Juan para que lo oiga Andrés. Entonces, Iturbide, que era un excepcional militar, poseía también una inteligencia importante, un conocimiento muy avanzado de igualidades políticas y estadísticas, bueno, de estadista quiero decir, pero que Zunzunegui nos platique del licenciado Iturbide y los 200 años. Querido Zunzu, bienvenido. Edi, ¿qué tal? Pues un gusto, y efectivamente tenemos un año de bicentenario, bueno, un año de muchos aniversarios, pero es muy importante hablar de este tema, no solo porque se cumplen 200 años de la proclamación del plan de Iguala, que es el plan del que nace la independencia mexicana, sino porque, como bien sabemos los que sabemos, pues este gobierno manosea la historia como pocas cosas, y entonces tenemos tantos aniversarios que también tenemos un montón de mentiras, ¿no? Es un año maravilloso, me dio mucho gusto, eso sí, que el gobierno le llamara, tendría que ser así, el año de México. Porque, bueno, son los 200 años de la independencia, y se conmemoran los 500 años de la caída de Tenochtitlán, que ahí empiezan las mentiras, porque ya le llaman los 500 años de la resistencia indígena contra la invasión militar, que eso no pasó nunca en la historia, ¿no? Bueno, ya también nos inventaron que son 700 años de la fundación de Tenochtitlán, lo cual es una mentira artera, cuando todos los académicos de este país están de acuerdo en que la ciudad de Tenochtitlán fue fundada en 1325, pero pues eso ya se pasaría del sexenio, y entonces tuvimos que adelantar la fecha, ¿no? Y dentro de las mentiras históricas que ahora se nos cuentan, yo me acuerdo muy bien que el año pasado se anunció que Vicente Guerrero había proclamado, redactado y proclamado el plan de Iguala, a lo cual hay que decir que Vicente Guerrero no sabía leer y escribir, por lo cual no pudo haber redactado el plan de Iguala. Sin embargo, no le quita la importancia a Vicente Guerrero, la verdad es que el 24 de febrero es un día muy importante para conmemorar a Vicente Guerrero, para conmemorar a Agustín de Iturbide, pero para conmemorar tú ya dijiste, y así lo dijo Agustín de Iturbide, que este plan de Iguala, también conocido como el plan de las tres garantías, y una de las tres garantías en la proclamación de la independencia era la unión de todos los mexicanos, ¿no? Esta unión de todos los mexicanos, proclamada por Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide en 1821, que 200 años después no solamente no hemos conseguido la unión de todos los mexicanos, sino que ahora además desde el mismísimo gobierno se busca la desunión de todos los mexicanos, ¿no? Y mira, está bien, si hoy en día este gobierno prefiere reconocer a Guerrero que a Iturbide, está bien, es un tema de opiniones. Vicente Guerrero también convocó a la unión de todos los mexicanos. Y es bien interesante porque aquí tenemos a dos grandes antagonistas. Vamos a hablar de ellos. Vicente Guerrero es un hombre que está sumado a las tropas insurgentes desde 1810, en las tropas de José María Morelos, que también aquí es muy importante ubicarnos en la historia, ¿no? A un Morelos, bueno, un hidalgo que como todos sabemos comienza su lucha en septiembre de 1810. Morelos se sumó en octubre de 1810. Y los grandes hombres de la independencia, ¿no? Como Hermenegildo Galeana, como Mariano Matamoros y como Vicente Guerrero y como Guadalupe Victoria, el que será el primer presidente, pues todos fueron de las tropas de Morelos. No está claro en qué momento se habrá sumado Guerrero a las tropas de Morelos. Porque, claro, cuando se suma no era nadie importante, era uno más que se sumó. Se hizo importante con el paso del tiempo. Pero todo indica que para noviembre de 1810, cuando Morelos intenta por primera vez tomar el puerto de Acapulco, lo más probable es que Vicente Guerrero ya estuviera con él. Para 1810... No habían ido al Babyón, ni habían ido a la Playa Hornos, ni a Caleta, ¿no? No, porque todavía no lograban tomar Acapulco. Quizás intentaban tomarlo para eso. Y no se habían encontrado con este patán violador, ¿no? No, bueno, Félix Salgado Macedonio... Por la edad que tiene, yo creo que ya andaba por ahí. Yo creo que ya estaba por ahí. No creo que estuviera en las tropas de Morelos, porque Morelos se reservaba el derecho de admisión, cabe señalar, y no aceptaba cualquier barbaján. Que eso es una de las cosas grandes de Morelos. Morelos se da cuenta que los que seguían a Hidalgo seguían un discurso de odio, de rencor, de despojo. Y él prohibió todo tipo de crimen de odio en su guerra. Perdió a más de la mitad de su gente, pero se quedó con los que aceptaron que esto era una lucha de independencia. Uno de los que se quedan con él es Vicente Guerrero. Vicente Guerrero, si por algo va a destacar en las tropas de Morelos, es por ser un hombre valiente. Cuando digo, y es bien importante aclararlo, cuando digo que Vicente Guerrero no sabía leer ni escribir, para nada hay que asumirlo de manera peyorativa. El 90% de la población de esa Nueva España no sabía leer y escribir. Vicente Guerrero, que era un arriero, también entendamos, entonces, Vicente Guerrero no es pobre. Los arrieros es gente de mucho trabajo, que siempre tienen mucho trabajo muy bien pagado y que no necesitan saber leer y escribir para llevar a cabo sus labores. Vicente Guerrero estuvo en las tropas de Morelos desde 1810, quizás inicio de 1811, hasta 1815. Bueno, a ver, en 1814 se empezó a dispersar la insurgencia de Morelos. Y Vicente Guerrero, bueno, para 1815, cuando Morelos es capturado y fusilado, Vicente Guerrero se refugió con unos 2.000 hombres en la sierra, que es lo que hoy dice el Estado de Guerrero, y se dedicó a mantener una resistencia muy romántica, en el sentido de que Guerrero y sus 2.000 hombres en la sierra realmente no podían hacer nada contra el virreinato de Nueva España. Pero es muy importante lo que hace Vicente Guerrero, porque cuando todos los demás insurgentes se rinden o se acogen a la ley de indulto que les ofrece el virreinato, Vicente Guerrero dice, no, el indulto es para delincuentes, y yo no soy un delincuente, yo soy un libertador. Se esconde en la sierra de Guerrero con su gente y pues va a permanecer ahí hasta que logra salir en 1821 el otro que permaneció escondido en la sierra de Veracruz o Guadalupe Victoria. Pero bueno, vamos a ubicarnos en 1820 cuando aparece de manera importante en la escena el otro protagonista, Agustín de Iturbide. Hay que ubicar que Agustín de Iturbide era parte del ejército realista desde 1810. Estuvo en la batalla del Cerro de las Cruces en la que es derrotado Miguel Hidalgo, aunque la historia oficial diga lo contrario. Agustín de Iturbide luchó contra José María Morelos, lo derrotó en la batalla de las Lomas de Santa María fuera de Morelia el 24 de diciembre de 1813. Es decir, Agustín de Iturbide, como militar realista, fue el hombre que acabó con la insurgencia. Una de las cosas muy mal contadas en nuestra historia, Edi, es que de pronto nos dicen que Agustín de Iturbide, que siempre estuvo en contra de la insurgencia, eso es cierto, de pronto en 1821 decidió cambiarse de bando. Eso es mentira. Agustín de Iturbide nunca se cambió de bando. Lo que pasa es que mientras los insurgentes de Morelos, los que sobreviven, como Vicente Guerrero, traen su propia guerra, que ya no tienen cómo ganarla, Agustín de Iturbide es un hombre que sí estaba de acuerdo con la independencia. Desde 1815 empieza a atrasar su plan de independencia. Con lo que no estuvo de acuerdo Agustín de Iturbide fue con los modos de Hidalgo y de Morelos, es decir, con los modos violentos. Agustín de Iturbide en 1820 dice, a ver, necesitamos una independencia pacífica, porque si no vamos a destruir el país que queremos independizar. Agustín de Iturbide le sirven mucho las circunstancias. Resulta que en enero de 1820, hay que ubicar, cuando matan a Morelos en 1815, se acaba la guerra de independencia. Todo el 1816, 17, 18, 19 y 20, esto fue el virreinato de Nueva España y estaba bajo control de la corona española. Pero en enero de 1820, en España, un militar español, Rafael de Riego, se revela contra su rey, Fernando VII, y lleva a cabo una revolución donde obligan al rey Fernando VII a jurar la Constitución Liberal de Cádiz. La Constitución de Cádiz le quita sus privilegios a los privilegiados y los privilegiados de Nueva España no estaban de acuerdo en perder sus privilegios. Y entonces pasa una cosa muy curiosa. En mayo de 1820, en el Templo de la Profesa, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se van a reunir los hombres más ricos de la Nueva España. Va a estar ahí el gran inquisidor del reino, Matías de Montiagudo, una de las mujeres más ricas y además millonarias del reino, que era la güera Rodríguez. Pedro Romero de Terreros, que era el hombre más rico de México y del mundo. Todos ellos se van a reunir. ¿Ah, sí? ¿De veras? Ah, sí. Era la riqueza minera de Pedro Romero de Terreros. Tendrá todas las minas de plata del Bajío. Bueno, casi todas las minas de plata del Bajío eran de él. Y claro, cuando los hombres más ricos se reúnen para conspirar por la independencia, hay que preguntarnos por qué. Esos hombres ricos, que primero, obviamente no estaban de acuerdo con la insurgencia de Hidalgo y de Morelos, mucho menos con gente como Vicente Guerrero. Pero cuando una revolución liberal en España les va a imponer una constitución liberal en Nueva España, que les va a quitar sus privilegios, los hombres ricos de Nueva España decidieron que era momento de independizarse de España. Y es entonces cuando la güera Rodríguez convence al gran inquisidor Matías de Montiagudo para nombrar a Agustín de Iturbide como el militar que esté al mando de un nuevo proceso de independencia. Claro, a Iturbide le dan un ejército de siete mil hombres y quinientos mil pesos en plata para que disponga de ellos con el objetivo de organizar no tanto una guerra de independencia, sino un movimiento militar que le deje claro a España que ya no tienen cómo evitar la independencia, pero también se le encomienda a Agustín de Iturbide de manera muy importante aniquilar a Vicente Guerrero. ¿Por qué? Porque Vicente Guerrero, escondido en la Sierra del Sur, más o menos con dos mil hombres, es una amenaza constante, se la pasan, están desalteadores de caminos y es el Camino de México a Acapulco, entonces es muy importante, sigue habiendo salteadores de caminos hoy en el Camino de México a Acapulco. ¡Uy, qué sí hay! ¡Qué sí hay! Pues ahí estaba Vicente Guerrero. Bueno, hay salteadores de caminos, hay salteadores de casetas, los que obstruyen las casetas, hay maestros, hay baches, hay vados, o sea, todos esos suman, ¿no? Bueno, pues todos los que hoy en día tienen tomadas las casetas pues son básicamente salteadores de caminos, ¿no? Pero bueno, el tema es que ahí estaba escondido Vicente Guerrero haciendo de las suyas incomodando mucho al gobierno virreinal y la encomienda que se le da a Agustín de Iturbide es aniquilar a Guerrero, pero Iturbide quiere acabar con la guerra y se da cuenta de algo muy simple que parece muy simple pero casi nadie entiende, pues la única forma de acabar con la guerra es que los que pueden pelear dejen de hacerlo. Iturbide entiende una cosa muy clara, él está al mando de siete mil hombres con recursos para una guerra y del otro lado está Vicente Guerrero con dos mil hombres que están dispuestos a morirse todos y es muy difícil ganarle a alguien que está dispuesto a morir. Entonces Iturbide se dedica a ir acorralando a Guerrero en la sierra pero sin atacarlo como que dejándole clara su fuerza y su poder y al mismo tiempo se da cuenta de la fuerza y el poder que tiene Guerrero en lugar de atacarlo Agustín Iturbide empieza a escribirle cartas a Vicente Guerrero donde le dice básicamente le dice tú y yo estamos de acuerdo tú y yo buscamos lo mismo tú quieres la independencia yo quiero la independencia y lo que le deja claro Iturbide a Guerrero es no vamos a lograr la independencia peleando entre nosotros si tú y yo dejamos de pelear ya no hay nadie que se nos pueda oponer y entonces podemos proclamar juntos una independencia esto y aquí es para mí el gran mérito de Guerrero probablemente el único mérito que yo le reconozco a Vicente Guerrero es que fue muy sensato Vicente Guerrero era un hombre que para ese momento tenía todo para odiar a Iturbide probablemente lo odiaba es el hombre que lo ha estado persiguiendo que ha matado a muchos de sus hombres el hombre que acabó con la insurgencia de Morelos tiene todo para odiar a Agustín de Iturbide pero en algún momento Vicente Guerrero se da cuenta que Iturbide tiene razón Vicente Guerrero se da cuenta que él solo no puede ganar una guerra de independencia pero que sí puede hacer que Iturbide tampoco la gane y entonces claro el último sobreviviente de los insurgentes que es Vicente Guerrero accede a reunirse con Agustín de Iturbide continuó platicando con Zunzunegui usted lo conoce historiador escritor desmayista profesional autor de muchos libros catedrático de Zum Zumero y muchas cosas más y hoy nos está platicando de los 200 años de la proclamación de la bandera de México del plan de independencia de Iturbide de muchas cosas o sea el plan de Igual la 200 años del aniversario de la firma del plan de Igual esa es la forma correcta de decirlo ¿verdad? Es la forma correcta Edi pero dijiste otra palabra fundamental la bandera hay que recordar que en México el 24 de febrero se celebra el día de la bandera y es así porque el 24 de febrero de 1821 cuando se encuentran Iturbide y Guerrero es cuando nace la bandera mexicana ¿por qué? porque Iturbide entonces le manda estas cartas a Guerrero Guerrero accede a encontrarse con Iturbide se encuentran míticamente en el poblado de Acatempan sin que eso se pueda comprobar donde se supone que se abrazan el famoso abrazo de Acatempan que tampoco se puede comprobar el tema es que Iturbide y Guerrero se encuentran y Guerrero le entrega su espada de mando y con ella todas sus tropas a Agustín de Iturbide y Guerrero va a hacer un discurso ante sus tropas diciéndoles este hombre que ha sido fatal para nuestra causa este hombre al que he combatido y hubiera seguido combatiendo Agustín de Iturbide ahora está del lado de la independencia y soy el primero en sumarse a él esa es la gran sensatez de Guerrero Guerrero se suma a las tropas de Iturbide y entonces ya no hay guerra porque ya no hay con quien pelear no todos los militares realistas de Nueva España van a estar de acuerdo con esto Iturbide tendrá que combatir con algunos pero lo que va a hacer Iturbide es tratar de convencer a todos de dejar las armas y sumarse a su plan su plan de paz y libertad o plan de independencia de la América septentrional que es como él le llama que como lo firma con Guerrero en el poblado de Iguala por eso se le conoce como plan de Iguala y el plan de Iguala es muy bonito empieza de una forma muy poética primero en un Iturbide que justo convoca a la unidad diciendo algo así como americanos bajo cuyo nombre comprendo no solo a los nacidos en América sino a todos los que viven en ella sean europeos africanos asiáticos les dice si vives en América América es tu patria y entonces todos tenemos que unirnos para que esta patria funcione Un Iturbide que dice llevamos 300 años bajo dominio español y ha estado muy bien somos hermanos de España España dejó ciudades dejó pueblos dejó catedrales dejó cultura y ahora que somos una sociedad madura ha llegado el momento de emanciparnos pero en un discurso muy bonito porque no es una perorata en contra de España como la que tenemos hoy es un Iturbide que dice España hizo mucho por este territorio pero ya ha llegado el momento de separarnos de España lo resume en una frase muy bonita dice hay que desatar el nudo sin romperlo dice a ver hablamos español tenemos la religión de los españoles tenemos la cultura de los españoles en algún momento dice vean el dulcísimo lazo que nos une somos hermanos ¿de dónde sacó esas palabras este cuate si no se ve ni leer? no, no, no este es Iturbide el que redacta es Iturbide o sea la redacción del plan es Iturbide no de Guerrero no, por eso te decía que la mentira actual de que lo redactó Guerrero es absurda ok, pero Iturbide ¿a poco se sabía esas palabras? sí, claro Iturbide Iturbide es de la élite de Nueva España es uno de los criollos ricos y adinerados de Nueva España es de los de los pocos que tiene que tuvo acceso a educación es de ese 10% que sabe leer y escribir es un hombre que escribía muy bonito cuando lo fusilan en 1824 él llevaba consigo en su abrigo el libro un libro que él escribió sobre la guerra de independencia muy bonito era un hombre que escribía muy bien y que además entendía que la única forma de acabar con la guerra era convencer a todos de unirse y que tenía que convencerlos con palabras y Iturbide llevaba con él siempre una imprenta e iba haciendo copias del plan de Iguala que le mandaba a todos para decirles vamos a unirnos entonces es muy bonito porque el plan de Iguala de Agustín de Iturbide al que se suma Vicente Guerrero es un plan de unión eh te perdí tu micrófono tu micrófono ya perdón es que me quedé sin audio entonces es una proclama de independencia muy bonita porque es decir ya dejemos de destruir el país incluso hace una referencia a Hidalgo diciendo esta misma voz que resonó en el pueblo de los dolores de 1810 y que tantas desgracias le ha traído al país dejando claro Hidalgo ha traído desgracias nos ha dejado también claro que la única forma de independizarnos es la unión general de todos los habitantes de Nueva España sean americanos o sean europeos sean negros o sean indígenas entonces es una redacción muy bonita la que hace Iturbide a la que se suma Vicente Guerrero y de aquí van a surgir las famosas tres garantías que van a ser la base del plan de independencia que son la independencia total de España primera garantía independencia segunda garantía religión todos tenemos que ser católicos tercera garantía la unión de todos los mexicanos y por eso se le llama plan de las tres garantías por eso al ejército de Iturbide trigarante ejército trigarante y las tres garantías son representadas con tres colores verde blanco y rojo y por eso el 24 de febrero es el día de la bandera porque con el plan de Iguala nace también la bandera mexicana pero los principios que garantizaban este acuerdo no eran el de religión independencia y unión y por eso los tres colores el verde blanco y rojo claro verde la independencia blanco la pureza de la religión rojo por la sangre derramada que hay que dejar de derramar a través de la unión entonces es verde de independencia blanco de religión rojo de unión de todos los mexicanos ese es el plan de Iguala que empieza con una redacción muy muy poética convocando a la unión y hablando de los lazos de amistad con España que hay que desatar el nudo sin romperlo y una vez que logra que se luna Vicente Guerrero a partir de ahí Iturbide va a marchar por todo el centro del país por todo lo que sería el bajío ya no en guerra sino en desfiles triunfales donde se le siguen sumando los restos de los insurgentes y del ejército realista hasta que claro Iturbide ya no tiene contra quien pelear cuando llega en agosto de 1821 llega a Nueva España Juan de Odonojú que es enviado como virrey será el último virrey de la Nueva España con la encomienda por supuesto de acabar con los movimientos de independencia pero cuando Odonojú llega al puerto de Veracruz pide que le den informes de cómo está todo y se entera de todo lo que ha hecho Iturbide que Iturbide se ha unido con Guerrero que ha proclamado este plan y se da cuenta Odonojú que no tiene cómo evitar la independencia y en lugar de combatir a Iturbide ese fue el otro hombre sensato al que se le debe la independencia y se le reconoce poco Juan de Odonojú pidió reunirse con Iturbide el que organiza la reunión entre los dos por cierto fue Antonio López de Santana y se encontraron Agustín de Iturbide y Juan de Odonojú esto ya se conmemorará más adelante se encuentran en julio perdón y allí en Córdoba Veracruz firman los tratados de Córdoba y lo que va a hacer Iturbide es unir los tratados de Córdoba al plan de Iguala donde básicamente se dicen cosas como la religión católica será la única tendremos absoluta independencia habrá una monarquía Fernando VII será invitado a gobernar porque siguen con ese tema de traer a Fernando VII se organizará un gobierno provisional en lo que determinamos quién será el monarca se convocará a cortes en fin organiza el gobierno Juan de Odonojú ve tal organización en lo que está haciendo Iturbide y tal imposibilidad de derrotar a Iturbide que accede a la independencia Juan de Odonojú va a llegar a la Ciudad de México el 24 de septiembre de 1821 a tomar oficialmente el puesto de virrey únicamente para rendirse fue virrey tres días del 24 al 27 de septiembre de 1821 el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigalante 14.000 hombres al mando de Agustín de Iturbide van a entrar en la Ciudad de México en una marcha triunfal presidida por Iturbide a la vanguardia y va Guerrero cerrando el desfile Guerrero a la retaguardia entran 14.000 hombres la unión de realistas e insurgentes a la Ciudad de México todo amparado bajo el plan de Iguala y se proclama la independencia de México el 27 de septiembre de 1821 que es lo que se conmemorará este año como bicentenario 27 de septiembre Juan de Odonojú le entrega formalmente el mando a Agustín de Iturbide y al día siguiente 28 de septiembre se firma el acta de independencia del Imperio Mexicano ¿por qué matan a Iturbide? porque ya se nos agabó el tiempo bueno pues matan Iturbide porque somos un país de traidores gran parte de los que apoyan a Iturbide para la independencia y que luego lo apoyan para coronarlo emperador como Vicente Guerrero o Nicolás Bravo empiezan a conspirar en su contra de la mano del primer embajador norteamericano en México Joel Poincet y organizan el derrocamiento de Iturbide ese es para otro programa Sun Tzu porque ya se nos acabó pues sí además aquí era el plan de Iguala habrá que hablar en otro momento del fusilamiento de Agustín de Iturbide y por qué bueno pues para la próxima semana que nos dediques tiempo Sun Tzu por supuesto yo encantado y pues antes de irme decirle a la gente invitar a todos los que nos escuchan que a partir de la semana que entra empiezo a dar dos cursos vía Zoom los martes voy a dar religiones de la India y los jueves voy a dar historia de China y el mundo para entender hoy en día hay que entender a China entonces los martes voy a estar dando religiones de la India los jueves voy a estar dando historia de China en las tardes de 7 a 9 si se quieren sumar pues ahí en mis redes sociales está toda la información de mis cursos que pues valen mucho la pena y presumirles que acabo de terminar de escribir el libro que voy a sacar este año que se titula El regreso de Quetzalcóatl habrá hombre pues muchas buenas noticias hasta como Lolita Ayala fíjate muchas buenas noticias en pocas palabras te mando un abrazo Zunzunegui tus redes cuáles son me encuentran en Instagram en Twitter y en Facebook como JMSunzu muy bien te mando un abrazo cuídate mucho Zunzun nos vemos ya muy breve que te vaya muy bien saludos a todos Zunzun